Ah, ah, yeah, 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 dios los clue, ah, ah, sprap and grime, ja Ah, sultán, van a comentarnos que tal está y a mi me da igual ya lo ven, eh, anda a prender Si quieren juzgar y el ataque se va, saldrán nada más, solo aguantan el principio, bien, bien Ya está, no van a mejorar nada de lo que está hecho, ya, ah, simple, ah, digo lo que pienso Como todos, no, será que pienso distinto entonces, no, quién, quién me lo va a quitar Si estos son los inicios, chaval, solo ten en cuenta el imán que producen estos, ven, ven Te lo voy a enseñar, se trata de ver lo real, animal, actuar como tal, tal, ni bien ni mal Actuar como tal, tal, ni bien ni mal, hazlo de verdad y como es, guau, darte coraje Me voy a dedicar a lo drástico, mastico, las cosas que sueltas porque no valen, lo sabes Y ellos también, es grave, seremos fiebre pa' esto, lo sé Pliego ya ve, voy a fumar otra vez, mira a ver, ¿qué quieres que le pase? Sé que, todo para mí, para ti, DLC, para todos, flow, sin hablar en inglés No me repito más, el escrito va en grupito y son mongolitos, pared Una litro, eso es lo que vale, luego son amiguitos, pague Por el delito de ver, de más a ver, de menos y tal Dos, de Sevilla capital, me, me parto la voz de, tanto gritarte, cambia la pose Darte doce partes a tu labor para que destroces interesantes Darte doce, no sé, díselo tú, no caben dos en resumen, puede que fume con tos Pero de to, to, no tengo un pelo y de listo lleno el suelo está insisto El vuelo remonto el rap, reviento, apaga la luz, ya, entro y parto el tempo Lo siento y no te salva el cash Toma cigarrillos, ven, ahora fuma tranquilo, acomódate, cálmate Siente a la vez que el ritmo no para, en un largo proceso interior ilustrado En mí contrasta los esquemas y cien pareados rimados con fe Yes, yes, track con flow, banda que sobra estilo y no Ya lo dieron to, punto y coma, que la coman son del montón Yo los dejo a la sombra, contra el boom boom clap de mi son Esta es la crew de los diez mandamientos del rap y no Vas a encontrar nada igual en la activa que se hace notar Yo los noto a todos igual, para hacer un balance, escuché Un montón de maquetas y no sé, que espera, no sé Lo mío se acelere, no esperes que para hasta que acabe el cacho Los pongo a bailear rapeando, si quiero rapear, apretárselos macho Yo, yo, te la dejo caer, with me, el Para ti el JB y el John Biel, otra B, del C7 Déjala bien, bien, vengo con JPS, ven si te crees Yo no sé qué es, tú si lo sabes, a ver No voy a la rabe, explícame, si ya no te vales, explícame Ah, plícate, oh, pícate, si quieres cambiar modifícate Se lamentan y ni lo intentan, quítate, yo tengo mi flow y siempre varía en el show Fíjate, van de subido y se llena la sala con ellos, igual que el Bad de Moe Pa' qué, digo que no, piensa en aquella que ayer te dejó Cuando te pongas a componer, claro que le va mejor con el que vino y pegó Sé positivo y aprendetelo de tirón, nada de posponer Porque eso ya me ha pasado, te digo que si es un let's rock A que estás, bra, 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 bra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!